¿Ok? Ok. Hola amigos, buenas tardes. Amigos youtubers, ¿no les ha pasado que queremos usar ciertas aplicaciones, pero no sabemos? Y es que la tecnología cada vez nos está arrebasando. Pero hay aplicaciones que nos pueden ayudar. El día de hoy nuestra amiga Mara Carranza nos va a enseñar cómo usar esta aplicación de WhatsApp, poder hacer llamadas, todo esto con el dispositivo de tu celular y yo en la computadora. Marita, explícanos cómo podemos hacer esto. Ok, mira, aquí tenemos este video que nos dice cómo, nomás que está en hindú, no está en inglés. Pero, nomás necesitábamos los enlaces que ellos tienen y de aquí lo encontré. Pero en este, él dice por acá, lo voy a, perdón, lo estoy tratando de ser en el, en el que no es actual. Ok, dice que no está prendido, permíteme. Ah, vamos a ver. Oh, ok. Está el, tenemos que cambiarle esta foto. Oh, gosh. Ok, mira, esta es una de las cosas, esta es cuando uno sale en vivo para que sepan cómo usarlo. Este se llama Live Dashboard. Y ahí le puedes cambiar, por ejemplo, aquí podemos cambiarle la pestaña. Entonces, vamos a hacer algo aquí. ¿Dónde está? Era este, ¿no? Oh, oh, lo cerré por accidente. Perdón. Wow, cerré el canal que íbamos a usar. Este, bueno, pero anyway, aquí vamos a enseñar cómo se cambia este thumbnail. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerle una copia. Yo lo que hago, uso un programa que se llama Snipping Tool. y con este puedo hacer copia de una parte de, de, a, cualquier parte de la, de la computadora, ¿verdad? O, ¿cómo se dice la? Bueno, es la computadora, pero es la imagen de la, eh, lo voy a guardar primero. Le tienes que dar un nombre a, a, pick. Le voy a poner nomás así. Y luego lo voy a cerrar aquí. Entonces, ya, ya que tengo una foto, la puedo buscar. Donde guardo mis fotos. Ah, van a estar, creo que aquí. Acabo de hacer una. ¿Será esta? Sí, va a ser esta. Entonces, esa la vamos a, a, usar de imagen. E igual de que esté, esta va a estar la otra. ¿Ves? Ahí la cambié, usando este botoncito. Y entonces, aquí también vamos a cambiarle los detalles. Y yo uso un programa que se llama, ah, este es, si lo ves aquí, este lo produce Google y es gratis. Entonces, tú, si le pones ahí, puedes guardar, guardar, ah, tus, ah, por ejemplo, este le vamos a poner el título aquí, para que vayan aprendiendo. ¿Ok? Eh, lo copio. Entonces, ya regreso a donde tengo el en vivo. Le voy a cambiar el título aquí. Entonces, aquí le voy a cambiar lo que es, eh, la información. Ah, también vamos a usar este, y es lo que yo ya había puesto aquí abajo. Entonces, le voy a poner todo este, para que quede el título abajo en la descripción. ¿Ok? Lo voy a copiar, y lo voy a poner otra vez en el en vivo. Y vamos a cerrar todo eso, pegarlo. Entonces, ahí también le puedes poner, en mi, de este tengo uno que es para que me mandes, si tienes PayPal, puedes usar, cuando usas este programa, de, de OBS, te da la oportunidad de, de mandar una, ellos te van a dar una clave, para que te puedan mandar propinas. Así es que ese, ese enlace, es para propinas. ¿Ok? Entonces, le voy a poner, esa, en la parte de abajo de esto. Aquí, para que sepan, que, y todos, deberían. Propinas, Marita, vendría siendo como el tipo Super Chat en YouTube. Ajá, bien, pero lo puedes usar, lo puedes usar sin Super Chat, porque este, ¿cómo? lo estás usando directamente por PayPal. Así es que si, si este, ah, el YouTube, no te, no te ha monetizado, tú puedes usar este para que te, la gente te pueda mandar, si quieren mandarte por PayPal. Pero tienes que abrir una cuenta de PayPal primero. ¿Ok? Entonces, aquí, eso está muy bueno. Entonces, aquí donde dice Noticias y Política, lo vas a poner en How To, porque este video que estamos haciendo es cómo, cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Cómo se hace esta cosa, es como enseñándole a la gente cómo hacer cada cosa. Y aquí le podemos poner si queremos que sea público o privado o no en lista, ¿verdad? pero lo vamos a hacer público. Entonces, aquí tiene tus, tus códigos para que pongas en tu, eh, Restream. No sé si ustedes conocen Restream, pero les voy a enseñar, mira, este se llama Restream y es un, sería bueno que les mande este enlace. ¿Ok? Voy a copiarlo. Ok. Se copia. Lo pones, cuando lo pones todo azul ya lo puedes copiar. Entonces, uh, déjame regresarme aquí porque cerré mi este. Ok. Debería de haberlo abierto acá arriba y no, no quitar mi lugar, pero no importa porque lo puedo, si te regresas con tu flecha, puedes regresar a donde estabas, ¿ves? Entonces, ¿qué? Aquí le voy a poner en la parte donde está la descripción, le quiero poner los enlaces que van a estar allí para que la gente pueda aprender cómo hacer estas cosas. Por ejemplo, allí tengo eso y luego ya había guardado unos enlaces. ¿Dónde están? Hmm. YouTube, YouTube, esos. Esos son unos enlaces que guardé de hoy, pero esos no son los que quiero. Permíteme, quiero otro enlace que tengo acá. Vamos a ver en este. Ok. No pueden ver nada privado. Ok. Cierran los ojos. Cierran los ojos. ¿Qué era? Cierran los ojos. No pueden ver nada de eso. Ok. Entonces, voy a buscar unos enlaces que puse aquí. Mira. a ver si me deja. Yo puse unos enlaces. No sé si los puse aquí o en la otra. Ah. No. ¿A dónde los puse? Bueno. Bueno, podemos. Ah, lo puse en el otro video, pero déjame ver. No quiero que vean nombres de personas privadas. Ok. Reunión. Permítanme. Tengo que buscar aquí donde los guardé. Yo pensé que te los mandé a ti, Beca. Ah. Ah. Y si se los mandé a ella, los puedo volver a abrir, pero no, no quedaron ahí. Han de haber quedado en otro lugar. Entonces, se me hace que no, no era ahí. ¿Por qué? Ah, era aquí, mira. Pero, lo voy a usar aquí, a ver si me deja. Ah, y ahora también. Oh, están viendo también los, no quiero que miren eso. blablabla. Blablabla. ¿Cómo vayan ropa que no miren? Guácatel. No, no pueden ver nada de eso. Ok. Pues, entonces, voy a tener que hacerlo. Mira, este es un programa que se llama Bluestex. Es uno, es el que quería compartirles. Entonces, lo voy a copiar de aquí. Es uno de los que quería compartir. Lo voy a copiar y lo voy a poner en este que estábamos tratando de poner. Lo voy a poner abajo. Estos son los enlaces que van a necesitar tener para poder hacer las llamadas. Ok. Y lo voy a pegar. Y el otro que van a tener que tener es uno, ah, el de WhatsApp. ¿Te acuerdas que lo pusimos este? ¿Cómo es? webwhatsapp.com. Mira, ahí está la dirección. Y lo voy a tener que escribir, ¿verdad? Es https forward slash Es más o menos igual que este. Lo que voy a hacer lo voy a poner otra vez y luego puedo usar este, ¿verdad? Ok. Lo pongo y luego le voy a usar nomás esta parte. Nomás lo voy a poner aquí donde va esto. Le voy a cambiar a lo que dice ahí. Que era, si le pongo aquí el mouse, me va a salir el nombre. Mira, de WhatsApp. Es web y luego whatsapp.com. Ok. Ok. Entonces, ahí donde dice eso, le voy a poner web. Perdón. Áctela. WhatsApp. No se quiere dejar. Ok. Este tiene dos P, ¿verdad? A ver. Sí. Ok. Así. Entonces, esas son las dos cosas que van a ocupar para bajar o cómo se dice cuando las pones en el bajar o en el descargar. Es la palabra que. Ok. Voy a ponerle ahí descarguen esto. Ok. Para que sepan descargo, descarguen estos enlaces en su computadora para que puedan hacer lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Ok. Entonces, el Restream, que es este, es donde le cambiamos los títulos, ¿ok? Mira. Y ese ya dice cómo usar WhatsApp, ¿verdad? Y luego tienes que ir, oh, y aquí puedes elegir, mira, vamos a ver esto, para que vayan aprendiendo. Ya que lo descarguen, les va a pedir una clave como puedes usar un, te va a decir, quieres usar Facebook, quieres usar YouTube o quieres usar un email, ok. Entonces, o sea, correo, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo usé un correo, en veces uso YouTube, pero ya que lo pones, eso es lo que va a usar. Entonces, yo, aquí para, eliges cuáles programas quieres usar, mira, puedes usar Periscope, puedes usar Facebook Live, Mixer, Twitch, Todos estos, muchísimas opciones. Si, puedes usar, si tú tienes otros programas que te gustan y que quieres descargarlos allí, esos son los que son gratis, ok. Todos estos lo puedes hacer gratis. Entonces, yo uso este, Ustream Live Now, y este, y en veces uso este, pero no más puedes usar tres a la vez. Entonces, decidí. Solo puedes usar tres, pero no más, para que sepan. Solo que si lo quieren hacer, si van a pagar, mira, aquí está Facebook Live, este es de paga. Tendrías que pagar a ver cuánto, si quisiéramos hacerlo, ok, para que vean. Aquí están los planes. Si quisieran una extra destinación, son 19 al mes. Yo no voy a hacer eso. Y luego aquí, tres extra destinaciones, 49. No, son dólares, hombre. ¿Quién va a hacer eso? Y luego, Premium 99, puedes poner los que quieras. Nah, diez destinaciones extra. No, ¿para qué quiero eso? ¿Verdad? Yo no más ocupo dos, quizá tres, pero eso es para ahorrarme el problema de no tener que subirlo en Facebook y luego en YouTube y luego en Twitch. Y la única razón que yo uso el Twitch es porque si por alguna razón no me graba bien en Facebook, digo en YouTube o en Facebook, en Twitch siempre lo graba bien. Y es una plataforma parecida al YouTube. Déjame enseñarles el Twitch. Sí es importante porque de hecho yo esa plataforma todavía no la conozco y estaría muy bien que después habláramos de esa aplicación para que la gente que quiera conocerla o llamar la atención para analizarla. mira, este es Twitch. No, ya que tú tienes tu tu canal, ya mira, ahí está mi retrato y aquí yo puedo ver mi canal, puedo ver mis videos. Mira, aquí son los videos que he subido. Aquí están. Entonces, aquí está el de Univisa que hace tranzas. Entonces, los que yo subo los subo aquí y de aquí si no se descargaron allá, lo puedo descargar. ¿Ves? O lo puedo ver. Y aparte de eso, esta plataforma es de jugadores. Mira. Back to Twitch. Ok. aquí también puedes, te dan Quiet. Ok. Entonces, aquí tú puedes ver videos. Mira, estas personas están en vivo. Tú puedes ver en vivos, puedes ver juegos, puedes ver arte. Puedes ver arte. Todas las personas aquí tienen, hay personas jugando juegos. ¿Quieren ver las cosas que tienen? Está interesante. Está muy bien. Está interesante. Y aparte de que este no tiene los controles que tiene YouTube y también monetizan. Y eso es muy importante porque se puede pensar que este tipo de aplicación solamente es para subir videos pero que no tienen contribución monetaria. En este caso dices que sí se monetiza, ¿verdad? Sí, si tú tienes, vamos a ver aquí los que están en vivo ahorita. A ver, estos son los que me gustan a ver a mí. Estos son los que pintan, mira. ¿Ves? Oh, sí. O puedes ver diferentes cosas, pues, a ver, following. Son las cosas que yo persigo, ¿ves? Y luego también aquí puedo ver si me gusta otra cosa que quiero ver. Aquí nomás están hablando, aquí es este juego, este juego. tú puedes elegir el juego y aquí están, mira, aquí las personas, está el número de personas que tienen en su grupo, mira, 224 mil, así es que hay mucha, aquí hay muchas personas. Sí, sí, sí. Y hay unos que son jóvenes y hay unos que son, mira, y aquí está el que está pintando, ¿ves? Sí. Entonces, también, entonces tú eliges, bueno, vamos a enseñar un ejemplito. Por ejemplo, si quiero ver, vamos a ver la persona más popular que va a ser la que está arriba, ¿verdad? La que nomás está hablando. Entonces, podemos hacer la follow. Ah, sí, igual como YouTube, ¿verdad? Entonces, si estuviera en vivo, están aquí estas, mira, vamos a ver este. Y tienen comerciales también, como allá, ¿ves? Oh, ya, sí, cierto. Entonces, cuando YouTube se está portando tan mal como se, mira, y tienen sus chat y tienen bots que te pueden quitar si alguien empieza a decir algo malo, tienen un bot, también les puedo enseñar cómo usar los bots, te dan, te enseñan cómo usar los bots para que te saluden la gente cuando no puedes, todo eso, se puede aprender a hacer aquí. Es muy fabuloso este, por eso yo uso este. Y hay otro que se llama Mixer. A ver, vamos a ver el Mixer. Mixer es... Bueno, ¿dónde está? Ahí está el Twitter. Este es un bot. Mira, yo puedo decir con mi Nightbot, tú puedes agarrar un bot y puedes poner cuál es el login que quieres usar, tengo Mixer, YouTube o Twitch, lo voy a usar con YouTube, ¿ok? Entonces, yo le voy a poner el nombre de mis canales, lo estamos usando en español y va a ser Amlovisión en español. Entonces, tengo varios canales, entonces ya vas a ver que cuando entra allí yo le puedo decir qué es lo que puede decir y qué es lo que no va a decir. Entonces, aquí yo le puedo decir qué son las cosas que quiero que se encargue y le puedo poner si alguien saluda, me lo saluda. Si alguien, así, ¿verdad? Tú le puedes agregar aquí comentarios. Es muy interesante y si lo ponen en español, ustedes van a entender todo lo que dice allí porque se le puede cambiar el lenguaje. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es uno también muy interesante. Y, ah, quería enseñarles el mixer. El mixer es parecido. A ver dónde está. Es una M pero no la veo. A ver. Tengo tantas fregaderas que ya ni las hallo. Sí, hay muchísimos programas ahí. Bueno, lo que voy a hacer más fácil, voy a poner ahí mixer. Mira. Ok. Mixer. Ahí está. En mixer.com. Si quieren aprender a usar mixer, es la misma cosa como aquel. Y aquí están, si yo quiero subirme allí, eh, no quiero usar Microsoft, quiero usar otro. A ver, otherwise, ahí está. Login. y I'm not a robot, no soy robot, porque no quieren que haya tranzas, I'm not a robot. Y luego, si quiero usar mi Twitter, mi Twitch o mi Discord, voy a usar Discord. No, voy a usar Twitter. A ver. Ahí está. Yo autorizo y así es como se ve el símbolo de mixer. Entonces, login. O es que usé el equivocado otra vez. Vamos a usar otro. Dice que no he usado eso en mucho tiempo. Vamos a ver. O si no estás puesto allí, mira. Así, ya que se aprenden tus besos, ni siquiera tienes que ponerle letras. Y este es el otro canal, mi mixer. Y ahí también son juegos o videos o lo mismo. Yo estoy aquí también a veces entonces hay política, hay arte y hay muchas, muchas personas que juegan juegos todo el día. ¿Ves? Sí, así que por lo que veo es, tiene muchísimas opciones, es muy parecido al YouTube. Ajá. Nomás que este también monetiza y hay menos competición. Y también puedes por ejemplo ahí está, este puedes entrar a donde tú entras a hacer tus videos. Ahí puedes hacer tus videos. A ver. Ok. No, no he puesto, no me acuerdo qué nombre usé aquí. Ah, es que lo tengo conectado con otro mixer account y parece que abrí otro. Ok. Entonces, anyway, pero anyway, ahí cuando tú lo usas vas a aprender, vas a hacer conectarlo con lo que tú quieres, ¿verdad? Y los partnerships son los que te pagan y luego puedes ganar, te dan como cositas para que puedas comprar cosas para atrás y para que tengan letras y para que salgan los, se muevan los videos, cosas así como eso. Se lo van como mejorando, ¿no? Sí. Se van mejorando tu video. Ajá. Este es mi nombre, mira, Dormant Plains. Entonces, ahí te ubicamos con ese nombre. Ajá, ajá. Entonces, ese sale en mi, ay, perdón, ya le cambié aquí, se me olvidó que no puedo cambiarlo porque estamos en este cuadro. Permíteme. Ahí. Ok. Entonces, esas son unas de las cosas porque mucha gente no reconoce que hay tantos, tantas diferentes opciones. Creen que nomás hay YouTube, pero hay muchas opciones. Mira, por ejemplo, esta otra plataforma que nos estás enseñando, no la conocía. Ya, y es muy, muy buena. Es una de las más populares. Hacen mucho dinero y hay personas que ganan con los juegos, jugando juegos, ganan miles al mes, miles de dólares con estas plataformas y les mandan el dinero directo y no son como, no son tan jodongos de que no haya música y esto y lo otro, no. Está mucho más divertido. Es más libre, no es tan censurado como lo está haciendo YouTube y que por cualquier cosa te dice ya no te vamos a monetizar tu video. Entonces, eso es una de las cosas que puedes poner aquí en el título si tú tienes tu nombre por ejemplo si yo hubiera querido puedo le pongo aquí copy es es más si lo voy a poner para que vayan aprendiendo de las diferentes cosas que hay ok este es mixer y lo que pegue aquí es lo que va a salir en el video ok entonces también pudiéramos usar el Twitch donde está mi Twitch vamos a ver aquí de tantos de tantas cosas no tengo nada verdad y acabo de quitar mi cosa vamos a ponerle aquí copy ok y luego vamos a regresarnos porque parece que acabo de cerrar mi este ok entonces aquí le voy a poner el otro ok a ver si no borré todo lo que había hecho si borré todo lo que había hecho cuando lo cambié oh no ok entonces eso por eso siempre guardo esas cosas aquí mejor mira vamos a poner eso vamos a poner esto para abajo para que no se esté leyendo todo eso ok pero a ver aquí voy a poner los otros enlaces ves entonces habíamos hecho bluestacks aquí está otro enlace y lo voy a poner entonces usando este google se llaman notas creo que se llaman cual otra cosa íbamos a usar el whatsapp verdad el whatsapp.com voy a abrirlo allí ahí está mira lo puedo copiar copy y lo puedo cerrar pronto lo más pronto posible ok entonces vamos para atrás entonces oh lo voy a poner en mi cerré mi nota lo bueno de la nota es que donde tú lo hayas cerrado se vuelve a abrir allí mira se guarda todo automáticamente guarda ok entonces ya son las tres cosas que iba a usar allá verdad entonces vamos a hacerlo así entonces estas cosas y este lo voy a copiar y lo voy a poner abajo copy para que cuando lo copie eso lo dejé arriba para no estarlo buscando después entonces voy a copiar este no voy a copiar todo porque lo voy a poner allá en la descripción de mi otro can desde que se re verdad donde lo puse ya lo volví a cerrar mujer ok ok ese se llama se llama por aquí tengo un enlace el dash así le puse entonces a ver que está todavía allí a lo bueno que eso si se quedó verdad si estamos viendo que eso sí y eso también se quedó ok no más que esta parte de abajo no se quedó porque no lo había guardado se quedaron algunas cosas mira se quedaron ahí guardadas que bien ok entonces no se borró todo a ver esto lo voy a hacer así paste lo bueno que no se borró todo ok ok ahí está y le voy a poner ya está el título ahí entonces how to public y aquí le puedes poner un mensaje para empezar mira hello amigos ves entonces aquí está el número de este video y lo puedo poner aquí te lo puedo poner en el whatsapp no más lo que está pasando que cada vez que lo abro se 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 le quita lo privado la privacidad se quita verdad pues es que no lo que pasa que quiero no porque estoy usando las dos a ver si lo puedo hacer acá que no se boca así está mejor así ya no pueden ver verdad pues si estamos viendo marita ahí se ve todo oh se ve los contactos ahí se ven tú los ves ay no tú los ves pero ellos no los ven porque estoy compartiendo contigo me parece muy bien que esté conmigo ahí están mira el whatsapp y los bluestacks te dije que ya sabía que los había puesto ok entonces que se lo quiere compartir aquí paste oh ese es el el video ves entonces ya tengo aquí bluestacks whatsca ok entonces a ver si ya está todo ahí lo que ocupamos voy a copiar estos dos copy y lo voy a poner en la lista ya están ahí ok esos ya están ok y entonces lo único que tendría que copiar es esto y lo voy a poner acá para que tengamos el enlace si lo ocupamos después ok entonces vamos otra vez al en vivo ok parece que ya está listo y luego ya está live control room a ver vamos a ver si quedó bien otra vez ok copy and create aquí puedes crear poner el nombre ves de lo que acabamos de grabar lo vamos a poner ahí ves ok entonces voy a copiar todo esto es más voy a dejar hasta el enlace ahí copy y vamos a regresar acá y vamos a poner aquí donde dice público multi stream ok y aquí le vamos a cambiar la foto a la que ya habíamos dicho y luego aquí le vamos a poner se me dice que ese es el título nomás que él le puso el que quiso que no me gustó a mí vamos a cambiarle acá vamos a poner nomás esta parte verdad no todo nomás el título copy y regresamos y lo vamos a poner allí paste entonces public y esta se me hace que es la descripción ahí es donde vamos a poner el otra parte que va a hacer todo esto ok copy no me dijo pero le voy a poner todo hasta ahí copy y vamos otra vez acá y lo vamos a poner aquí en esta descripción y está muy enganchada lo vamos a hacer más chiquito ok 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 ahí está y aquí ahí está parece que quedó ok ahí se ve bien ¿verdad? entonces aquí y aquí te pregunta que si es para niños o no y yo le pongo que no es para niños para que no haya problema ok ponerle la restricción ajá porque así no te pueden desmonetizar y por eso siempre le pongo que no aunque sea algo que los niños pueden también usar ¿verdad? entonces aquí sale como son las claves aquí van a salir puedo decir hello y eso va a salir acá en esta parte ok que voy a cerrarlo así entonces a ver si ya se me hace que ahora está stop recording start trimming y vamos a hacer try again ok vamos a ver si funciona aquí se va a ver cuando se va en vivo si es que ok pero está como peleando con sí mismo está no ves acá pero se ve que está brincando como ¿qué me estás diciendo? ¿qué hagas? yo pensé que ya estaba en vivo ok a ver ok dice que copé esto y lo ponga en el software ok download your strings I will copy pero yo pensé que ya lo tenía puesto quizás le quieren cambiar el número ok voy a parar este ok 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 ok